Hola, buenas a todos. Soy Juan José Rienda, profesor de la asignatura de estadística del grado de ciencia gestión ingeniería de servicios. En primer lugar me gustaría pasar a presentarme para que veáis, digamos, cuál es mi ámbito de conocimiento. Yo soy doctor en métodos cuantitativos matemáticos y por lo tanto responsable de esa asignatura de las que forma parte del grado que cursáis que va a ser la asignatura de estadística. En primer lugar me gustaría hablaros de forma general cuáles son los objetivos y justificaros la necesidad de incluir dentro de vuestro itinerario formativo una asignatura de tales características. Deciros que la recopilación, organización, manejo e interpretación de datos relativos a la actividad empresarial resulta determinante en la toma de decisiones inherente al desempeño laboral de todo graduado en ciencia gestión e ingeniería de servicios. En consecuencia, el objetivo general de la asignatura es que el alumno trabaje los métodos y técnicas más adecuadas tanto para la obtención y organización como para el análisis, tratamiento y validación de la información estadística en el ámbito empresarial. De manera que, tras su interpretación, sea posible adoptar decisiones en base a razones objetivas. Por ello, se inicia al estudiante en los principios y métodos del conocimiento estadístico referidos a los procesos descriptivos e inferenciales. Como conocimientos previos, deciros que necesitáis tener cierto nivel de matemáticas básicas, puesto que sólo es herramienta a través de la cual vamos a ir construyendo los nuevos conceptos y los nuevos contenidos que vamos a ir trabajando. En cuanto al temario de la asignatura, veréis que está definida en tres bloques principales con un tema 1 que será una introducción. Es el primer bloque con el que trabajaremos, forma parte de la estadística descriptiva, en el que veremos y trabajaremos cómo se hace este tipo de análisis con una sola variable estadística o con dos variables estadísticas. Posteriormente, veremos un tema en el que desarrollaremos la forma en la que se pueden relacionar dos variables estadísticas de la forma más básica posible, que son mediante los modelos de regresión simple. Posteriormente, estableceremos un tema nexo de unión entre ambos bloques, que es un tema de índices y de análisis de series temporales. Posteriormente, introduciremos el segundo bloque, que es relativo al cálculo de probabilidades, en el que veremos algunos conceptos básicos del álgebra de sucesos, teorema de probabilidad, teorema de Bayes, variables aleatorias y modelos de probabilidad, entre los que nosotros estudiaremos o nos centraremos en aquellos que pueden ser de mayor utilidad para vuestra formación. Por último, el contenido del temario incluye un tema de inferencia estadística, en el que veremos y trabajaremos conceptos como muestra, población, hablaremos de cómo se pueden hacer estimación de parámetros y cómo se puede hacer contrastación de hipótesis. Habrá un examen presencial que constará de parte de tipo test y parte de problemas a desarrollar. El contenido y las ponderaciones de cada uno de ellos se establecerá en la guía docente cuando la tengáis disponible. Además, durante el curso se diseñarán unos temas de autoevaluación para que vosotros podáis ir autoevaluando de cómo lleváis y habéis adquirido el conocimiento de cada uno de los temas. Y además habrá algunos ejercicios que ya no serán de autoevaluación, sino que formarán parte de la evaluación continua. En cada uno de los temas, o quizás por cada uno de los bloques, también se establecerá algunos trabajos grupales para que podáis discutir cada una de las técnicas que vais a ir aprendiendo en cada uno de esos bloques. Está previsto realizar una serie de videoconferencias relativo a cada uno de los bloques o a cada uno de los temas en función de las necesidades, en las cuales podéis plantear vuestras dudas y principales inquietudes. Es muy importante establecer el horario de tutorías. Este horario de tutorías se establecerá al principio del curso mediante la primera videoconferencia que realizaremos para la bienvenida. Sin más, creo que es todo lo relevante de cara al curso. Cualquier pregunta o cualquier cuestión que os surja la iremos resolviendo a lo largo del curso. Muchas gracias. Gracias.